¡Suscríbete al canal! Estoy emocionada, pero la verdad, también estoy nerviosa ¡Estás nerviocionada! Quisiera saltarte arriba, abajo y gritar ¡Viva! ¡Ya! Pero también quisieras hacerte una pequeña bonita y ocultarte al mismo tiempo A todos nos ha pasado A mí me pasa casi a diario No tienes ninguna razón para temer, Dwight ¡Todo va a salir de maravilloso! ¡Ay, Light! Lo siento, cariño Pero acabo de notar que no traes tu corona No se te olvidó en Ponyville, ¿verdad? Está en mi maldita Me siento un poco cohibida para usarla No me he acostumbrado a esto tampoco todavía Eres una princesa ahora, Dwight ¡Acéptalo! Escucha, si yo tuviera una corona así ¡Jamás me la quitaría! ¡Hasta dormiría con ella! ¡Su Alteza! ¡La princesa Twilight Sparkle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Twilight! ¡No te había visto desde la coronación! Tenemos muchas cosas de qué hablar Pero eso puede esperar hasta mañana Se ven cansadas de su viaje Ahora a dormir todas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde es tu vida! ¡Dónde es tu vida! ¡Vamos! ¡Dónde es tu vida! ¡Dónde es tu vida! ¡Dónde es tu vida! Ya Cadence recibió el Imperio de Cristal para gobernarlo, ¿qué tal si ahora que soy una Princesa Celestia espera que gobierne mi propio reino? ¡Eso sería asombroso! No, no lo sería. Solo porque tengo esta corona y las alas, no significa que seré una buena líder. No, sí lo serás, Twilight. Pero calma, deberías descansar. Te espera un gran día. No me acomodo. Solo quiero estar cómoda.